Bueno, regresamos en nuestra pausa y le comento que cerca de 500 motociclistas pues esperan el próximo año, encuentro de los llamados bikers y para recibirlos se organiza el Festival del Tequila. Estamos tratando de incluir un tequila fest, ahorita andamos trabajando con ellos, ya tenemos el lugar, ya tenemos definido junto con ellos, porque es un evento que estamos trabajando junto con ellos de manera compartida. El ayuntamiento está ayudando a los nogales bikers a realizar este tipo de eventos con algunas situaciones, pero sí queremos aprovechar la oportunidad de que van a venir más de 500 motociclistas, que va a venir más de mil personas, que es lo que estamos esperando más o menos, y aprovechar para también darle más cuerpo a lo que es el evento. En el tequila fest del año pasado tuvimos alrededor de mil personas, entonces queremos de nueva cuenta acuerparlo, queremos de nueva cuenta contribuir el ayuntamiento con este tequila fest para que este evento sea internacional ahora sí como lo estamos manejando. Que quede claro para la comunidad que no solo es para los bikers, es para todo Nogales y pues toda la gente que quiera venir también del extranjero y sur del estado. Sí, así es, nosotros estamos lanzando la convocatoria para que precisamente quienes vengan y nos acompañen precisamente sean gente de Estados Unidos y de Sonora, del sur del estado de Sonora, porque es un evento que no únicamente es de Nogales, es un evento donde van a venir motociclistas del sur del estado, incluso de Sinaloa y del sur de Estados Unidos. Sí, entonces es por eso la importancia de agregarle un poco más al evento para que sea más atractivo a la familia en general, no solo a los bikers. Que vengan todas las familias, es un evento sano, es un evento familiar donde obviamente vamos a tener control del mismo.